Pase lo que pase, lo que busques, lo que encuentres no vas a olvidar Las tantas noches de cariño y de ternura, que vimos entre tu y yo lograr Pase lo que pase, con quien vivas, con quien duermas, no vas a olvidar Aquel beso que fue el primer, donde se unieron los sueños y juramos no fallar Dime donde fallé, dime en que parte de esa historia no te comprendí Donde es que fue que torció el rumbo que yo me alejé, cual fue la línea que aquel día te separó de mi Dime donde fallé, pregunto al aire, al agua, al viento, a quien pueda saber Mi corazón no entiende y necesita comprender Dime donde fallé, dime donde fallé Pase lo que pase, lo que busques, lo que encuentres no vas a olvidar Con la ternura que te hablaba, y la dulzura que te daba, cada día al llegar Pase lo que pase, con quien vivas, con quien duermas, no vas a olvidar Mi cuerpo abrazado a tu espalda, y el adiós cada mañana, y aquel beso al regresar Dime donde fallé, dime en que parte de esa historia no te comprendí Donde es que fue que torció el rumbo que yo me alejé, cual fue la línea que aquel día te separó de mi Dime donde fallé, pregunto al aire, al agua, al viento, a quien pueda saber Mi corazón no entiende y necesita comprender Dime donde fallé, dime donde fallé Dime donde fallé, dime en que parte de esa historia no te comprendí Donde es que fue que torció el rumbo que yo me alejé, cual fue la línea que aquel día te separó de mi Dime donde fallé, pregunto al aire, al agua, al viento, a quien pueda saber Mi corazón no entiende y necesita comprender Dime donde fallé, dime donde fallé Dime donde fallé, dime en que parte de esa historia no te comprendí Donde es que fue que torció el rumbo que yo me alejé, cual fue la línea que aquel día te separó de mi